Estamos con Paulo Campi, Intendente Interino de San Rafael, en el marco del plan de asfalto. Hace algunos días nada más, Paulo, terminamos de asfaltar el barrio Villa Adit. Y bueno, actualmente hay diferentes lugares, tanto de ciudad como de distritos, que se están ejecutando con este tema. ¿Qué consiste justamente? ¿En qué consiste y de qué se trata este plan? Bueno, justamente el federalismo de esta gestión de gobierno y la intención de llegar, como bien decías, a barrios y distritos, terminamos de asfaltar el Villa Adit. Venimos con algunas demoras ahora en el barrio Alberdi, justamente por la situación climática. Sabemos del frío, el frío hace que tengamos que esperar unos días. Ayer hicimos, avanzamos ya con el asfalto ahí en alguna de las calles del barrio Alberdi. Vamos a seguir trabajando, obviamente, en ese sentido. Vamos a entrar en Colonia Elena, estamos haciendo la base en lo que es la zona de Colonia Elena. Estamos avanzando en la zona del Parque Norte, allí por lo que es la calle Chacabuco. Estamos avanzando en la calle Tulio Angrimán, en el Parque Mariano Moreno. Es decir, en todos y cada uno de los rincones del departamento. Y avanzando en distritos, obras que no solamente prevén asfalto, sino que también jardines maternales, como es el caso, estamos en obras en Capitán Montoya, con el jardín maternal, en Rama Caída. Venimos de inaugurar la Plaza de Rama Caída. Estamos avanzando con las obras en Cuadro Nacional de la Plaza de Cuadro Nacional, con la Plaza Espínola en Ciudad. Así que, bueno, un ambicioso programa de gobierno que pretende ir avanzando en todas las direcciones del departamento. Y cuando nuestro intendente siempre dice que queremos hacer de San Rafael el mejor lugar para vivir, justamente habla de San Rafael en toda su extensión, no solamente de ciudad, sino también de distritos. Muy bien. Respecto al ambicioso plan de asfalto, como decían, recién lo mencionabas, hay lugares donde se trabaja sobre barrios, donde habita mucha población, y lugares, por ejemplo, como Tulio Angrimán, que no solamente van a permitir la mejor calidad de vida, sino también la accesibilidad, pensando de alguna forma en una cuestión turística también. Tal cual. Cuando este plan de gobierno, esta gestión avanzaba con la proyección, porque esto tiene que ver con una mirada de desarrollo y una proyección a futuro, arrancábamos desde el microcentro en función de mejorar la transitabilidad de todos los espacios del departamento. Con una lógica, había que empezar por algún lado, había muchos años de atraso en el asfalto, y se planteó en este mecanismo de espiral de ir avanzando desde el microcentro a las zonas más alejadas del centro y distritos, y justamente en algunos lugares donde hay menos población, pero que igual son calles muy transitadas que requieren la intervención del municipio y de la gestión, y justamente pensando en mejorar la calidad de vida de todos los sanrafalinos, y que se trasladen de manera segura y con lo que implica la mejora de la calidad de vida del asfalto, por eso que se sigue avanzando en calles que, como bien decís, no hay muchos vecinos, pero que tienen mucho tráfico o tránsito interno. Muy bien. El pedido entonces para la comunidad, que circulen con precaución, ahora que las bajas temperaturas también se hacen presentes, tener paciencia que el plan de asfalto va a llegar a ciudad y a distritos en toda su extensión. Tal cual. Ambas cosas, bueno, pedirles a los vecinos del barrio El Verde, hemos estado reunidos con ellos, el compromiso es ir contando cuál es el avance de obras, qué obras tenemos en carpeta, cuál es la proyección a futuro, venimos trabajando con un compromiso permanente, y como bien decís, uno de los primeros planteos de los vecinos, apenas terminamos el plan de asfalto, apenas terminamos de asfaltar las calles, es, en algunos casos estamos por asfaltar, también estamos haciendo la base en calle Roca, y mientras caminábamos con los vecinos, la preocupación de la velocidad con la que los vecinos que transitan ahí por la calle Roca, esa parte incluso que todavía no está asfaltada, ni que hablar lo que está asfaltado, las altas velocidades por las que los vecinos, o quienes pasan por ahí sin ser vecinos, pasan a muy alta velocidad. Invitar a la conciencia de los conductores, allí hay niños, en la salida de lo que es calle Roca se encuentra un club, el tenis, que genera mucho tráfico y mucho tránsito, y la exposición de niños y familias que van a buscar a sus hijos, o a quienes practican deportes allí, invitar y pedirles a los conductores, que sean conductores responsables, la calidad y la mejora en cuanto a la transitabilidad, justamente por ahí genera estas situaciones también que no están tan buenas, que es justamente las altas velocidades en calles céntricas, y con el perjuicio o la gravedad de los accidentes que se pueden generar. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.